Hola soy C400 y vamos a jugar al Crash Nitro Kart Vamos a continuar después de hacer dos primeros vídeos Y hacer creo que aquí solo un circuito, creo, o dos, no me acuerdo Así que, hostia, me lo acabo de saltar Bueno, vamos a hacer aquí la curvita de Roma Y vamos a ver si... Sí, que aquí no puedo entrar aún Necesito más llaves, que sí, que me confundí Vale Y vamos a entrar en ese que tenemos ahí suelto De momento hemos hecho el primer mundo, lo hemos completado Nos cargamos al Crank, le ganamos Y ahora estamos en el mundo de hielo Y vamos a darle cañita, mira, bajo el agua Sí, sí, intermedio siempre Para más o menos ir haciendo un poquito de Crash Y mirar esos ojitos, los que os digo siempre Esos están demasiado llenos de vida Ahí hay un condimento, un aditivo Viene a ser droja Viene a ser vitaminas con excesiva droja, no lo sabemos Vale, bajo el agua, este está guapo, tío Vamos allá Mierda No puedo pillar eso Dale caña, dale caña Eso es Mira ya, lo de los propulsores ya le estoy pillando el truquito Pero cosa mala Venga, otro más, otro más No, pero, a ver Hay que hacerlo con sentido, eh Tampoco hacerlo por hacer Que si no, venga, un TNT que se queda aquí antes de un turbo Bueno Otro por allá Puta madre Vamos a hacer el propulsor Ahí va, ahí va Este ya lo tengo pillado, eh Es bastante más fácil que en el primer Bueno, el de PS1 Eh, poder hacer los Hostia, puta que me lo como Es alguien que se lo come por detrás Dame aquí Ya que lo he cargado entero No, 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 no Sabía que me lo comía Justo iba Esperamos, eh, directísimo Vale, pues Voy líder Más jodido de lo que parece Venga, ese te lo comes tú ¿No se lo ha comido? Hostia Tengo sentimientos encontrados con el misil, eh A veces no funciona muy bien Así que, bueno Esperemos que No la cabemos Otra, otra, otra Va Mucho más fácil en este que en el primero, tío Poder hacer las sesiones Bueno, las sesiones El poder acelerar Mucho más fácil Ni que No me lo comí Cuidado A ver, que el circuito está por ahí, eh Vamos a centrarnos Vale, vamos a pillar lo que me da la tía esta Vale, de momento un misil Que lo tiramos ahí Que no sé si me sirve de mucho Un protector Mire Un TNT ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho ese tío para comerme lo que se...? Ah, vale No sé, ha sido raro, ¿verdad? No sé qué tenía Vale Por si acaso Vamos a pillar el Propulsor Vale, vale, vale Mi momento viene Aquí estamos en la segunda vuelta Vale Me queda otra, eh Vale Última vuelta Hostia, puta ¿Dónde va? Era para el otro lado, eh Sí, voy a ver si me da Algo interesante Vale, un TNT Buah, se lo ha comido Lo que pasa es que no quiero estar yo muy cerca Vale No, no, no Acerra, acera Eso es que no No, no, no Buf Que me caigo Que me caigo, tío Está apuntísimo Apuntísimo De caerme, tío Estamos Venga, va, tío Es la puta última vuelta No la lías Vale, cuidado Que ese TNT es mío Me lo ha comido de milagro No vas ganando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es la cosa más rara Buah Ha sido totalmente milagroso Porque ni me lo esperaba Que le iba a dar O sea que Ha sido totalmente potra 100% Vale, esto lo dejamos por aquí Por si acaso Ve, como una cosa Como no Con mi habilidad suprema Vale, ya llegamos, ¿no? ¿Llego? Sí, sobrao Sobrao, sí señor 10 de 10 Sí señor Vuelta 1, 8 1, 4 1, 6 Mi mejor vuelta a la segunda Vale, perfecto Muy bien, tío La última vuelta La he cagado así un poquito Pero bueno Un poquito de fe en que tense Le gana al Oxide, ¿no? Y a la chica Pero la chica no se supone Que es de mi equipo Ya lo he dejado en otros vídeos, tío Es de mi equipo No pasa nada Porque quiere segundo, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a por el campeón de Varin Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es un pez? Un pez Es un pez de Robocop O un Un tiburón No sé lo que es, sinceramente Es suficiente Tengo ganas de empezar Pronto 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 no Ahora Joder Estás cabrando el tío de verde Yo no Yo no le forzaría mucho, ¿eh? Vale O sea, ¿ya competimos contra este pavo? Venga, perfecto Pensaba que me quedaba algún que otro circuito más por aquí Pero parece que no Son cinco mundos O sea, que el modo aventura se peta rápido Enhorabuena Has ganado un trofeo Perfecto Venga, sal de aquí que ya me sé todas las cosas que me dices, tío Vale Otra secuencia de animación desbloqueada Grabamos un poquito Vamos allá Ya me toca el malo, entonces A ver, ¿por dónde está? A ver, eso es para irte, supongo Esto necesita dos llaves ¿Qué es por aquí? Tengo ni idea, ¿eh? Aquí estás Venga, campeonato de Varin El boss del segundo mundo Sí Vamos a por él A por el pececito este raro Que no sé qué es Parece que es un tiburón Un tiburón robotizado La verdad que sí Bastante Bastante normal la cosa No es alguien que se flipó Y se fumó un pedazo de porro De tres metros Un cuatro papeles A dos manos El día que lo hizo, ¿no? Venga, va Vamos a por Nash Pip Pip Dale A ver qué tal Vale, de momento me dan Un poco de O sea que esto No me gusta mucho El misil Porque depende Cómo lo tires Hostia Tira bocas Tira mandíbulas Joder Llenas de cocaine Como la gran canción De Eric Clapton Hostia Sabía yo No, 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 no Bueno Tranquilidad, ¿eh? Que esto no se gana nunca En la primera vuelta Así que Relajamos un poco Las zetas A ver, tampoco hace falta Comerse tantos Tantas trampas Pero bueno Vale Yihuuu Vale Es que no lo tengo ni Joder, hermano Joder Bueno, a ver Vale que No se ganan en la primera vuelta Bueno, los campeonatos estos Las batallas contra el boss Pero tampoco tan lejos Vale Yo qué sé Voy a tirarla A ver si me dan luego otra cosa A ver si por lo menos Joder, tío En serio De verdad Buah, esto no me sirve para nada Joder En serio que No me puedo comer Tantas cosas como Bueno, sí Venga, va Perfecto Ya empezamos aquí Ya tenemos la primera repetición de boss ¿Eh? Estabais echando de menos Pues venga En el segundo mundo ya he llegado Un poquito Un poquito Un poquito pronto Pero bueno Hostia puta, tío Me lo estoy comiendo todo Pero qué pasa, hermano Qué pasa, negro Joder Venga, algo más Está muy lejos, ¿no? Súper lejos O sea, a veces Te acaban esperando Por eso No la quiero reiniciar tan rápido Pero sí, sí A lo mejor Vale Esta sí que ya es Última vuelta, ¿no? A ver Si veo que la cago mucho Pues reiniciaré Pues si no No Esto me puede ayudar ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡No, no, no! ¿Qué me he comido? ¡Yeeh! ¿Esto lo podrías, es? No sé si le llegará Es que no estoy ni cerca, ¿verdad? ¡Uy, se lo ha comido! ¡Uy, uy, 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 uy! Que estoy más cerca De lo que yo creía Vale Hostia puta Justo Justo me tiré a esa mierda A ver Voy a ir intentando ir Por la parte opuesta A su circuito Para que no me tiene tantas mandibulitas ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hola, tío! ¿Y este bordillo? ¡Hola, tío! Si no me como ese... Si no me como ese bordillo Le gano, tío ¡Hola! Si no me como ese bordillo Le gano Tranquilo Vamos a intentarlo otra vez Si no me como ese bordillo Lo hubiese ganado Pero segurísimo, ¿eh? Sí, sí Volveré a jugar Sí Venga, va, va, va Si no me como ese bordillo Lo hubiese ganado, tío ¡Ah, tío! Mala suerte Pasa que he tenido suerte En que me han tocado Dos máscaras seguidas Y me he puesto muy cerca Pero luego me he comido dos Ese bordillo ¡Qué raro, tío! ¡Qué inútil! Joder, hermano ¿No sabes diferenciar un... Un... Bordillo De una recta? No es tan difícil, hermano ¡Hombre, cómo no! ¡Hombre! Joder, tío En serio Really, nique Bueno, pues nada Tranquilo Queda mucha vuelta Mira, antes, ¿eh? Antes quedaban tres Y... Sobre todo he tenido suerte Va, voy tirando estas mierdas Porque no me hace falta Lo único que quiero A ver si se me tocan Las... Tampoco me sirve de mucha mierda Sinceramente Vale, está ahí, ¿eh? Vale, mira Esto me va a ir bien Porque así Puedo ir un poquito más a full Vale, empezamos las... No te frenes No vayas por el sitio malo, vale Una vuelta Perfecto Perfecto ¡Uuuh! Joder, que... Me han grimilla, ¿eh? Las mierdas de... Joder, tendría que haber cogido ese... A ver, lo único que tienes que hacer Es coger... Cuidado Uf... Vale ¡Uuh! Hostia puta, pero no Vaya Justo están a más salir del peral... De la curva esa... Digo, de la curva peraltada, ¿no? De... De ese sube-baja Que no veo lo que hay En la siguiente parte Pero a ver... Dale, dale ¡Uuuh! Pero sí No A ver, cuidado aquí, ¿eh? Aquí ha sido donde... Antes me he comido todo el bordillaco Se está poniendo bien Ah, venga, voy líder Pero hostia puta O sea, que... Hoy ha sido la última vuelta Venga, va Última vuelta, ¿eh? Joder, cómo corre No es justo, tío Ya deja de tirar mierdas Que estás ensuciando todo el mapa, tío ¿Te parece bonito? Vale Cállate Maldito tiburón robotizado Que no sé que se tomaron tus creadores El día que lo hicieron, ¿eh? Venga, otro, otro, otro Ah, casi encadenó 5 Hombre, a ver, si voy líder No me puedo tirar cosas Eso es obvio, ¿no? Lo siguiente Vale Tres populadores El cuarto No te comas gordillos Gracias Vale Vale, vale, vale De momento le saco un buen trecho Intentemos no cagarla Si no la cagamos Lo tenemos hecho Vale, perfecto Mira, intentando acelerando Sí, señor ¡Ahí lo tienes! Maldito Nash Pateado tu boquita Llena de dientes afilados Cabronazo Sí, sí, a ti, a ti Tú también que tienes ojitos así de yonki Olé Sí, señor Vaya hostia la ha pegado, ¿eh? Oh, está llorando Pobrecito ¿Qué dice? Joder Tiene arcolepsia Ah Hostia ¿Es una dominacerebros eso? Joder Me gusta ese invento Vale, ¿vamos al tercer mundo ya o qué? Tercer mundo Venga, fenómena Que es el tercer mundo Bueno Es que te lo petas súper rápido Pero bueno Modo historiano que tenga Aunque ahora En este ya le pusieron Vídeos y tal Y videoanimaciones Que en el primero no lo tenía Se sigue haciendo corto Pero bueno Así que Vamos a terminarlo aquí Vamos al siguiente mundo Y lo dejamos justo allí Y ya está Habremos hecho El último Habremos completado este mundo ¿De Banin? ¿Barin? No me acuerdo ¿Barin? Sí, creo que es Barin Y ahora vamos al fenómeno Así que No mucho más, tío Es que si voy más rápido Me lo voy a terminar En 3-4 videos Y no quiero Quiero alargarlo por lo menos Unos cuantos más Vale, perfecto Ya estamos en fenómena Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Hemos tenido una buena batallita Contra el dientecitos largos Y nada Nos vemos en un siguiente video Adiós